Para el Dr. Manuel Fernández Ya vacunó Y para la vacuna También para Bento Estrada Familia, como no, con cariño Para Aire y Joaquín Gutiérrez Para Tina y Jacqueline Y amigos que la acompañan Como no, con cariño Para toda la gente Que se pueda divertir en esta noche Con la música del pulpo Prápido, perdidos como bandidos Hay un temita sabrosón Arriba de cumbia Todo el mundo bailando chévere Ok, compadre, ¿eh? Yo estoy tan enamorando En la negra y en la masa Que ya no se va de casa Vísteme poco Estoy tan enamorando De mí me queda preciosa Que cuando se va de casa Vísteme poco A ver Yo estoy tan enamorando En la negra y en la masa Que cuando se va de casa Vísteme poco Estoy tan enamorando De mí me queda preciosa Que cuando se va de casa Vísteme poco Ay, ay, ay Y esa negra linda Me tiene loco Que me come Un poquito a poco Esa negra linda Esa negra linda Me tiene loco Que me come Un poquito a poco Esa Yo estoy tan enamorando Yo estoy tan enamorando De la negra y en la masa Que cuando se va de casa Vísteme poco Estoy tan enamorando Estoy tan enamorando De mí me queda preciosa Y esa negra Yo estoy tan enamorando No lo tanto No lo tanto No lo tanto No lo tanto Aquí Yo estoy tan enamorando Y esa negra Yo estoy tan enamorando Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me tiene loco, me viene con me, un poquito a poco. Esa me grata, me viene con me. Esa me grata, me viene con me. Soy soltero, soltero, y me gusta ser fe como soy Soy soltero, soltero, a los casados de tu compasión Soy soltero, soltero, y me gusta ser fe como soy Soy soltero, soltero, a los casados de tu compasión Andele Soy soltero, soltero, y me gusta ser fe como soy Soy soltero, soltero, a los casados de tu compasión Soy soltero, soltero, y me gusta ser fe como soy Soy soltero, soltero, a los casados de tu compasión Soy soltero, soltero, si te gusta hacerte como soy Soy soltero, soltero, a los casados te veo como soy Soy soltero, soltero, si te gusta hacerte como soy Soy soltero, soltero, a los casados te veo como soy ¡Hey, hey! Soy soltero, soltero, si te gusta hacerte como soy Pero soy especialista en las cosas del amor A ti nos gusta la experiencia, ser estrella de televisión El más famoso que Raúl Terasco, saberlo con nosotros de un tonto A tu casa con una buena viuda, que por lo menos va a ser del millón Quiero que tenga mucho dinero para pasearme por la nación La que me queda, que me queda como soy La que me queda, que me queda como soy Chapa no tengo persona La que me queda, que me queda como soy La que me queda, que me queda como soy Chapa no tengo persona Chapa no tengo persona Macho instantáneo Macho, aurait tu familia, don performs Vivo he joyado de una batería Que veo ese ser de ese retómico Y que me che heating a la chaviza A tu casa con una buena viuda, que por lo menos va a ser del millón Quiero que tenga mucho dinero para pasearme por la nación La que me quiera, que me quiera, como soy La que me quiera, que me quiera, como soy Chapa, rompe, y palo sol La que me quiera, que me quiera, como soy Chapa, rompe, y palo sol ¡Negra! ¡Cuatro! ¡A! ¡Aire! ¡Ándale! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Viva! ¡Azle! ¡Azle! ¡Ha! ¡Azle! La que me quiera que me quiera que me quiera, la que me quiera que me quiera con un sonido Chapa, robe y viva sonido Chapa, robe y viva sonido Ándale, ándale Acá está en la rueda, guarda, mira que ya va a bailar Somos bebés como baja, y nos raza a su lugar Bailan, van a estar en su rostro, con el sabor que llevan cuantos Morroquín, bailando en esta batalla, pobre sanción que vuelve a caer Bailan como Juana a la Cuba, que el mundo que se vea Paso sube como jugo de mazana, bailan como Juana a la Cuba Paso su palera, paso su pala, pero no estás bien Bailan como Juana a la Cuba, para que vaya De mi destino que digo que Juana, bailan como Juana a la Cuba De mi destino que digo que Juana a la Cuba, que la gente dice que Juana a la Cuba No hay un trono para la Cuba, hey Eso Vamos a irnos a la rueda, guarda, mira que ya va a bailar Sabores de su pala, nos raza a su lugar Bailan, van a estar en su rostro, con el sabor que llevan cuantos Porque no hay mundo que quita donde quiera, pobre sanción que vuelve a caer Bailan como Juana a la Cuba, bailan como Juana a la Cuba Bailan como Juana a la Cuba Baila como Juan a la Cuba, que me conozco y si Baila como Juan a la Cuba, pasando para él, pasando para no te lo matas Baila como Juan a la Cuba, para llevarme, si quieres que no me diga que pueda Baila como Juan a la Cuba, vaya como Juan a la Cuba, otra vez Aplausos